Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos en esta ocasión a una nueva recompensa que estaremos recibiendo próximamente y es que como estarán viendo ahorita mismo en mi cuenta de Fortnite, yo ya la he podido recibir y se llamaría el gesto solo miembros, que sería este que ustedes están viendo ahorita en pantalla que diría, como agradecimiento por su paciencia, vamos a otorgar a todos los miembros del club de Fortnite tanto pasados como actuales el nuevo gesto exclusivo llamado solo miembros los miembros pasados, actuales y nuevos del club de Fortnite recibirán el gesto tras iniciar sesión en cualquier momento desde ahora hasta el 15 de febrero así que bueno, antes de que comencemos con este video que técnicamente ya hemos comenzado no se les olvide suscribirse, dejar su like en este video y compartirlo con todos sus amigos y también ya saben que me pueden ayudar demasiado utilizando mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite, que en serio es de mucha, pero mucha ayuda para seguir creando este contenido todos los días como podrán estar dándose cuenta aquí, yo ya tengo el gesto incorporado en mi cuenta justamente inicié sesión y bueno, sería el gesto solo miembros que sería este que ustedes están viendo ahorita mismo en pantalla que la verdad es que está bastante coqueto el gesto de hecho déjenme lo pongo, guardar y salirme lo voy a poner tantito aquí y vamos a notar como se estaría viendo este mismo en la lobby que podrían estarlo observando obviamente y bueno, yo sé que muchos de ustedes me estarán diciendo y Jacobo, ¿y cómo lo voy a poder conseguir? yo lo quiero ya conseguir totalmente gratis y bueno, sería totalmente gratis para las personas que nos hayamos suscribido tan solamente un mes en el club de Fortnite así que pasemos rápidamente al artículo que sería este que diría actualización de estado y novedades del club de Fortnite de enero del 2021 miembros del club de Fortnite antes de hablar sobre lo que llegará al club de Fortnite en febrero que sería obviamente el nuevo pack que se va a estar mostrando próximamente nos gustaría proporcionar una actualización sobre la situación actual después del primer mes ver a jugadores combatir con nuevos atuendos como Universo y Green Arrow fue genial y estamos trabajando para su suscripción sea una mejor experiencia cada mes que pase gracias gestos solo miembros tras el cambio de años, sabemos que algunos jugadores experimentaron problemas a la hora de recibir sus recompensas del club de Fortnite además, los primeros intentos de anular la suscripción en Xbox no salieron del todo bien visite nuestras páginas de asistencia al jugador para encontrar pasos actualizados sobre cómo anular una suscripción de Xbox bueno, ahí nos dejará el link en este mismo comunicado pero como les diría aquí, como agradecimiento por su paciencia vamos a otorgar a todos los miembros del club de Fortnite, tanto pasados como actuales el nuevo gesto exclusivo llamado solo miembros los miembros pasados, actuales y nuevos del club de Fortnite recibirán el gesto tras iniciar sesión en cualquier momento desde ahora hasta el 15 de febrero y bueno, simplemente como diría aquí, tengan en cuenta el gesto puede tardar hasta 48 horas en aparecer en su casillero también es posible que regrese en el futuro para los miembros del club de Fortnite y bueno, simplemente yo les voy a explicar un poquito acerca de lo que nos diría este mismo artículo y ustedes mismos puedan ver lo que vendría siendo el mismo gesto con otro compañero y bueno, lo que nos estaría diciendo esto es que en esta ocasión para que podamos conseguir este mismo gesto y bueno, lo único que tenemos que hacer es haber estado suscrito en lo que vendría siendo un mes de Fortnite sí, un mes en Fortnite o sea, que si tú te suscribiste en el mes de Enero o te suscribiste en el mes de Diciembre también te va a estar contando lo que vendría siendo el mes para poder conseguir este gesto totalmente gratis o sea, que lo único que tenemos que hacer es que hayamos estado suscritos aunque sea solo un mes y bueno, también si te vas a suscribir para el mes de Febrero también para ese mes de Febrero también te va a estar contando ya que tendremos hasta el 15 de Febrero para poder conseguir este gesto totalmente gratis o sea, que desde que estoy subiéndoles este video tenemos un mes para poderlo conseguir así que, bueno, si tú te suscribiste en el mes de Diciembre el día de hoy ya estarías recibiendo tu gesto si te suscribiste en el mes de Enero también el día de hoy ya podrías recibir tu gesto totalmente gratis la verdad es que está bastante bonito y estas recompensas que nos están haciendo los chicos de Fortnite creo que viene súper bien a pesar de obviamente los 500 pavos y demás que han estado dando en estas semanitas así que, bueno, pues mi recomendación sería que si están suscritos vayan a recibir de una vez por toda su nueva recompensa y si aún no están suscriptos y les gusta este mes obviamente de suscripción bueno, se lo podrían estar comprando y si no, pues bueno, también se podrían estar esperando al día de Febrero que también recuerden que en los primeros días de Febrero saldría la nueva suscripción y podrían estarla consiguiendo obviamente mediante su pago y bueno, simplemente esto sería todo por el video de esta ocasión espero que el video les haya gustado y les haya sido de utilidad recuerden dejar su like y suscribirse y compartirlo con todos sus amigos vayan a conseguir de una vez por todas el gesto que la verdad es que está bastante coqueto, bastante precioso y bueno, justamente los dejaré ahorita mismo con el gesto en pantalla ¡Suscríbete al canal!